Con razón, ya van dos o tres veces que me encuentro gente que en el nombre tiene carácteres chinos y estoy en el reino más vacío de Latam. ¿Ya te estás encontrando gente china en América? Buah, ya está empezando la migración de América, ya está empezando la gran migración, porque esto ya lo hablamos en su momento, pero el 23 de enero el WoW cierra en China. Permanentemente ya no se podrá jugar hasta nueva noticia de que encuentren un nuevo publisher allí en China, porque ya sabéis, como explico rápido para que lo entiendan, ¿por qué China es diferente? Porque China tiene ciertas reglas, tiene cierta burocracia, tiene ciertos mandatos y tienen que poner las cosas como ellos digan. Entonces Blizzard tiene que contratar, tiene que subcontratar a un publisher en China para que adapte el producto para, digamos, los estándares chinos, ¿no? O las condiciones que le pone el gobierno chino o lo que sea, pues ya sabéis que allí son murrados para todo. Entonces el 23 de enero ya el WoW cierra y no se puede hacer nada. Ya la gente lo que está haciendo es, pues, puedes guardar tu personaje, ¿vale? Puedes guardar los datos de tu personaje, pero realmente ya lo que va a hacer la gente es mudarse a América, porque ya se ha acabado. Ya el WoW se ha acabado en China y probablemente hasta dentro de años no volverá. De hecho, han puesto hasta Doomsayers en China. Los han metido dentro, en plan tipo, chavales, que se acaba esto, que se acaba. Nos vamos ya, nos vamos. El lunes se acabó, nos cierran. Lo único triste, que esto lo tiene comentado Peter Yu, para el que no lo sepa Peter Yu, es el developer de Narcissus, está en China, parece que ya ha dicho que se va a jugar a América, pero lo único malo es que el juego se cierra cuando se cierran los servidores. Entonces no va a poder despedirse la gente. Se va a poder despedir pero cuando cierren el servidor. Seguro que tiene que ser bonito, ¿no? Y triste al mismo tiempo, ¿no? Pero aún así, no quiero contar lo que ya pasó, sino que por lo visto hay nueva info de lo que ha pasado entre Tencent y Blizzard. Y por lo visto... Madre mía, tío. Son literalmente, pues, niños chicos. Tengo aquí un montón de cosas abiertas para que las veamos, ¿vale? Este de aquí es Nasdaq. Ya hablo muchas veces de este tío. Suele contar mucho de las cosas que pasan en China. Las suele traer de fuera, ¿vale? Blizzard propuso ampliar el contrato por seis meses. Netis lo rechazó y calificó su propuesta de no recíproca, injusta y comercialmente ilógica. Netis ya ha disuelto su equipo de 100 personas de Blizzard. La cosa se está poniendo fea. El 17 de enero, Blizzard China emitió un comunicado diciendo que la semana pasada hizo una propuesta de prorrogar el contrato por seis meses mientras seguía negociando con posibles socios. Es una pena que Netis la haya rechazado. No puedo encontrar la versión en inglés, así que esto está automáticamente traducido. Esto es el comunicado entero, pero bueno, no lo vamos a leer entero, ¿vale? Eso fue lo que dijo Blizzard. Ahora, Netis ha respondido calificando la propuesta y declaración de Blizzard de arbitrarias y decorosas y comercialmente ilógicas. Así como su comportamiento de tomaidad, muy burro, como si estuviese montando un burro, y desafiante al divorcio. Es una declaración contundente. Yo no me quiero imaginar cómo tiene que ser negociar con Bobby Kotick. No me lo quiero imaginar, pero vamos. Si Netis dice que negociar con Blizzard es como negociar con un burro, me lo creo. Me lo creo, porque todos aquí conocemos a Bobby Kotick y conocemos cómo son los de la directiva de Blizzard y conocemos todos que son unos pollas viejas. También los chinos en sí son muy estrictos con su cosa, pero también Blizzard son más tontos que escupirle a los aviones. Entonces, vamos, es increíble. Y ahora esto. El equipo de menos de 100 personas que se encarga de todos los títulos de Blizzard en China ya se ha disuelto. La mayoría del personal ha sido despedido o reasignado. Solo un equipo de 10 personas se quedará otros 6 meses para ocuparse de los asuntos de seguimiento. La oficina era mucho más grande la última vez que la visité. Ahora mismo hay 6 personas trabajando en Blizzard en China. 6. Y van a estar así hasta que dentro de 6 meses termines de terminarlo todo con el papeleo. Hay 6 personas encargándose de toda China. Y luego tú te quejas de que tardan una semana en responderte el ticket en Ragnaros o en Cuelzalas o en Illidan o en Área 52. Y esta gente para toda China tienen... Perdón, 10 personas, no 6. Es que he leído 6. 10 personas. 10 personas para esto. Para este juego. Y ya está. Y ya para concluir estoy diciendo aquí más o menos el peor resultado que me temía. Ahora, incluso si Blizzard puede encontrar un socio, no creo que Netis le permitirá hacerse cargo de la empresa que tiene la licencia de todos los títulos de Blizzard. Lo que significa que el nuevo socio tiene que volver a aplicar para ellos y que podría tomar años. Que básicamente China no va a poder jugar Dragonflight y ni siquiera podrá jugar la siguiente expansión. Ya pasó en su momento, ¿vale? Cuando en la TBC, que cambiaron el proveedor de The9 a Netis, estuvieron un año y medio estuqueados en la TBC. Hasta que Netis consiguió las licencias para poder sacar nuevos productos de Blizzard. Y en China empezaron a jugar WOTLK cuando ya todo el mundo en América había matado a Arthas. O sea, China no pudo jugar WOTLK. No la pudo jugar. Iban a jugarla en Classic, pero ahora resulta que tampoco. Lo siento mucho por ellos, tío. Digamos que Blizzard encuentre un nuevo socio. La única forma de que herede toda la licencia de los títulos de Blizzard es hacerse con la filial de Netis. Ya se ha hecho antes, pero dada la situación actual, no creo que vaya a suceder. Sobre todo viendo que a Netis no le parecen nada bien los acuerdos de Blizzard. Así que el nuevo partner tiene que reaplicar para resolucionar las licencias y podría tardar al menos un año o incluso años. El nuevo socio tendrá que estar preparado para generar cero ingresos de todos los juegos de Blizzard durante al menos uno o dos años. Y Blizzard normalmente firma contratos cada tres años. O sea, la nueva empresa se encarga de publicar los productos de Blizzard en China. Tiene que asumir que va a estar dos años sin cobrar, trabajando y pagando licencias para que Blizzard empiece a pagar dentro de tres años. Y viendo lo que ha dicho Netis, las condiciones de Blizzard de negociaciones son una mierda. Con lo cual la cosa está bastante chunga para que alguna publicadora, algún publisher quiera meter otra vez Blizzard en China. Probablemente ahuyentará a algunos socios potenciales y dificultará a algún más. Si no, imposibilitará la tarea de encontrar socios. A menos que haya alguna intervención gubernamental que acelere el proceso. Como ocurrió la última vez que Blizzard quiso echar a su antiguo socio 9C. Que por lo visto Blizzard puede mover hilos en temas gubernamentales para acelerar el proceso. Y digamos que los gastos los tendría Blizzard y no los tendría la distribuidora. Esto es lo que ha pasado. Eso, Netis ahora ya no trabaja para Blizzard. O sea, ya no saca productos de Blizzard en China. Y ya no hay WoW en China. A partir del 23 no hay WoW en China. Atentos a la jugada de Netis. Este juego, Tarisland, lanzó su primera beta 56 días después de que Blizzard y Netis confirmasen que se retiraban. Su única misión es traer a todos los jugadores de WoW en China. El juego tiene raid, tiene míticas plus con afijos y se puede jugar tanto en PC como en móvil. Típico juego chino que se puede jugar en móvil. ¿Queréis ver el tráiler? El tráiler es para mear y no echar gotas. Atentos porque es que es un WoW 2. Es un remaster del WoW. Se llama Tarisland. World of Tarisland. Voy a ponerlo una vez entero para que lo veáis. Se ve guay, se ve bien. Qué curioso ese personaje, ¿verdad? ¿Quién me recuerda a ese personaje? Y entra un portal también. Uy, un árbol también simulando la vida. ¡Wow! Se ve bonito, se ve. La verdad es que se ve muy bonito. Son gráficos bonitos. A mí me atraen este tipo de gráficos. Se ve muy chulo. ¡Oh, wow! También tiene barcos voladores de guerra. ¡Oh! ¡Vaya! ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! Resulta que tenía un hermano. Resulta que a la muerte tenía un hermano y no lo sabíamos, ¿no? ¡Vaya! Además, parece que también estaba la misma ciudad, ¿no? Se ve muy chulo, ¿eh? Gráficamente se ve muy chulo. A mí me gusta este estilo gráfico. ¡Oh! ¡También podemos montar en dragones! ¡Wow! Increíble videojuego, ¿no? ¿Una ciudad voladora? ¿Dónde habré visto eso yo? ¿Una librería corrupta que lleva hacia salas muy raras? ¡Oh! ¡Qué novedad, ¿no? Aquí, bueno, aquí nos han copiado. Aquí, en vez de hacer dead mines en unas minas, aquí, en vez de hacerle una mina, la han hecho en mundo abierto. Eso se lo doy. Por lo menos no han copiado minas de la muerte al completo. Las han hecho, pero al exterior. Oye, mira, no está mal. Aquí podéis ver el combate. Igual. Han metido el Mario Kart porque les ha parecido bien. ¡Oh! ¡Wow! ¡También hay Murlocs en este juego! Pero como no podían copiarlo igual, han puesto tiburoncitos. ¡Oh! ¡Vaya! Y otra vez aquí para despedirnos en la ciudad voladora. En fin. World of Tarisland. A ver, si queréis, lo vamos poniendo poco a poco porque aquí hay muchas cosas a contar. A ver, este juego se nota mucho que es demasiado timing que acaba de salir un MMO. Muy parecido al WoW. Justo cuando Netis anuncia que no va a seguir publicando el WoW en China. Ya es demasiada casualidad. Pero se nota un montón que esto está hecho para atraer a toda la gente de WoW. Como dicen aquí, el juego tiene raid, tiene míticas plus con afijos y se puede jugar tanto en PC como en móvil. Que esto a la comunidad china es lo que más les llama porque en China se juegan muchísimos juegos de móvil. Con lo cual este juego seguramente al ser en móvil va a tener una de pay to win. Que flipas, chaval. Va a tener una de pay to win que, vamos, que alucinas. Literalmente Silvanas. La capucha tal, el pelito gris, de color morado. Ya aquí primero tenemos a Silvanas. Y podemos decir que esto es una gesto, ¿no? Una piedra de hogar. Además también que si lo estás leyendo aquí arriba, tengo que encontrar al nuevo dios. Cambiar el rumbo de las cosas. Mientras entra un portal a otra dimensión. ¿Dónde he visto yo esto? Aquí, bueno, un árbol de la vida. Hay muchos árboles en todos lados. Por lo menos este no está quemado. ¿Barcos voladores? ¿Puedo comprarte que puede haber barcos voladores en todos los juegos? Sobre todo, a ver, en el Final Fantasy 7 hay barcos voladores de guerra. Pero hostias, que me pongas esto aquí y tal. Cuando sabes que en el WoW la horda y la horda tienen sus barcos voladores y tal. No sé qué. Bueno. Pero esto ya. Esto, tío. Literalmente esto. De verdad, tío. Es que has hecho un copypaste. ¿Cómo se nota que sabes lo que quiere la gente? No puede ser. O sea, literalmente ha copiado... O sea, espérate que no lo estoy viendo bien. Literalmente ha copiado el atronar. O sea, es la misma animación del atronar, ¿eh? Es exactamente igual. Y además es un warrior con placa haciendo la animación del atronar literalmente. Hostia, tío. Qué locura, macho. ¿Dónde he visto yo antes lo de montar en un dragón? Y poder viajar a grandes velocidades mientras monto en dragón. ¿Dónde lo habré visto? ¡Una ciudad voladora! Y esto, la librería, tío. Una librería que de repente se convierte en un escenario caótico con libros que vuelan, libros que tal, que vas cayendo por pasillos. Yo, hermano, es que hay hasta un DH con las gujas. Es que hay hasta un... Es que le faltan las alas para ser un DH. Es que, bueno, es que esto es una trámfis muy normal. Pero es que esto parece un trámfis... Esto parece una típica trámfis de BFA o típica trámfis de Dragonfly leveando. Vaya, en la copia de Karazán hay también ojos. ¿De dónde me suena también este loguito? Vaya, un ojo en una librería. O sea, en un... Sí, en una biblioteca, ¿no? Gigante. Vaya, este será el Chin Chin Thor. ¿No? Supongo que será, ¿no? En vez de Kirin Thor será Chin Chin Thor, ¿no? O algo así. Vale, vale, vale. Ok, ok, ok. Tú sí que me has dado un toquecito a Genshin. Mira esto. Esto no lo había visto antes. ¿Qué es esto? ¿Han puesto hasta el icono de la horda aquí arriba? Esto no es verdad, ¿no? ¿Qué más quería copiar hasta el icono de la horda, macho? Hostias, tío. Esto, literalmente, murlocs, pero en vez de poner los que sean ranas, han puesto que sean mini tiburoncitos. ¡Eh! Por lo menos en este juego los frontales se ven, ¿eh? Mira. Por lo menos en este juego los frontales... Si te comes un frontal eres muy malo. Porque los frontales se ven muy bien, ¿eh? Cuidado con eso. A lo mejor me cambio. No han copiado el WoW, pero se nota que este juego está hecho para que la gente que tiene mono de WoW diga, uy, mira, me recuerda al WoW. Lo han hecho pensando en eso. Pero sí que han hecho un juego con Raid, con Mythica Plus, con afijos en Mythica Plus, que puedas jugarlo en PC, que puedas jugarlo en móvil, que eso también gusta mucho a los chinos. Evidentemente no pueden ponerle one, no pueden ponerte un orco líder que se llame Gorrash, evidentemente. Pero sí que pueden hacértelo lo más parecido posible para que te recuerde al WoW y para que digas, uy, mira, ¿lo vas a probar si te patrocinan? Hombre, esto no creo que salga en Europa, no esto saldrá en China nada más. Pero vamos, esto tiene que ser un meme. A ver, este típico juego que será un mega pay to win. Los juegos en China son mega pay to win. Y más, si te dicen que va a estar en móvil, es ya apaga y vámonos. Mira, class preview, para que puedas ver un par de clases, para que puedas ver un poquito de gameplay, para que puedas ver los bosses de mazmorra. Visualmente es muy atractivo, la verdad. Es otro estilo, pero es muy atractivo. Está en categoría WoW. ¿Cómo? No, 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 no has hecho esto, ¿verdad? No, no has hecho esto. No, 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 no. No ha sido, no puede ser imposible esto, no puede ser verdad esto. No, 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 no me lo creo. No, me están grabando. A mí me están grabando. A mí me están grabando. No, 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 no. Esto es broma. Esto es una broma y a mí no me lo... Hostia, tío. Los comentarios. ¿Tenemos WoW en casa? WoW en casa. A ver, las cosas como son. Es un muy buen movimiento de marketing. Porque ahora que ha terminado el contrato con Blizzard y que ya la gente en China no tiene un MMO para jugar, que sea como el WoW, ¿qué van a hacer? Sacar ellos un juego como el WoW. De hecho, seguramente... A ver, un juego no lo hacen en 50 días. Esto llevarán años planeándolo. Ellos sabían que no iban a renovar contrato con Blizzard y ya empezaron a lo mejor hace tres años a decir, chavales, vamos a empezar a hacer un MMO. Porque en tres años se acaba nuestro contrato con Blizzard. En tres años se acaba. Así que, chavales, hay que empezar a trabajar para que cuando se cierre el WoW, todo el que quiera jugar el WoW se vengan a nuestro juego. O sea, lo piensan muy bien. Son muy inteligentes. Ahora, ¿lo querrá jugar la gente? No lo sé. La mayoría de los chinos ya han dicho que se van a pasar a América. Van a jugar en NA. O sea, que ahora en NA probablemente os encontréis muchos chinos. No vais a tener problemas de ping con los chinos porque están cerquita. Más lejos tenéis Australia. Yo creía que si van a ir a Taiwán, pero resulta que no porque por lo visto ahí va a haber mucha pelea. Va a haber mucho drama. Efe ficha. Eso sí que puede ser un problema. Que toda China se vaya a América. Eso sí que puede ser un problema muy gordo. Que si se va mucho chino para allá y encima con el intercambio de dinero no les sale a cuenta, cuidado porque la ficha puede subir una barbaridad. Porque si miráis el precio del token, en China siempre está disparado el precio. América 147k, Europa 244k, China 501k. Preparadlos de América. Como vayan mucho chino para allá, preparaos porque os van a quitar el juego. No vais a poder jugar. O yo canjeaba ya las fichas, los tokens, y los dejaba ya canjeados. Yo aprovechaba y lo dejaba ya, porque como lleguen los chinos empiezan a subir la ficha. Verá tú, verá tú, verá tú, verá tú, verá tú. Los chinos quieren, si los chinos han jugado al WoW, lo que quieren es seguir jugando al WoW, quieren seguir jugando con sus amigos, quieren seguir viviendo las mismas aventuras, quieren seguir jugando Dragonflight. Además, no se han perdido mucho porque solamente lleva Dragonflight dos meses, con lo cual pueden ponerse al día rápido. Y este tipo de juegos, a lo mejor, se juega mucho el primer mes, pero luego desaparece, muere y no vale para nada. Que es lo que suele pasar con este tipo de juegos, ¿sabes? Y a lo mejor lo juega todo el mundo, tío, puede ser. A ver, esto es un típico guerrero. El set este no recuerda un poco al set de placa de la Ali. Bueno, aquí el Mago Fuego a lo mejor pega, ¿eh? Bueno, esto es un Prie, simplemente casteando. Todo tiene más. ¿Qué digo? ¿Qué digo? Ya lo veis. DH de Revendreth, ya DH vencer, ¿no? Mira, de hecho, mira el fondo, sí, literalmente está en Revendreth. Literalmente está en Revendreth al fondo. Tienes aquí un Hunter elfo de la noche, con su pet. Además en Darnassus con el arbolito, bueno. Paladín, típico Paladín, casteando sus cosas, tal. Es decir, tiene una idea Anduin, pero bueno, porque es un Rubiales y ya está. Un bardo tiene el juego. Eh, mira, en esto no se ha copiado el WoW. Ojalá el WoW sacase un bardo. Los especialitos, siempre tiene que haber un furro para rolear en las ciudades, ¿no? Aquí ha puesto Arena of Valor. ¿Qué? Pero esta gente...